Hola amigos de Revista Digital Atacama Viva, desde el lecho del río Copiapó quiero darles la bienvenida a una nueva edición especial del resumen de Viva Noticias. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, presentó los principales lineamientos de la estrategia de reconstrucción que desarrollará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región de Atacama a nivel territorial, de infraestructura urbana y viviendas. La ministra precisó que este plan de reconstrucción tiene como propósitos actualizar y trabajar los instrumentos de planificación territorial, así como reponer, mejorar y ampliar la infraestructura urbana, además de reponer las casas dañadas al mismo tiempo que abrir una nueva oferta de viviendas. Más de 515 millones de pesos traspasará el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Copiapó para financiar los trabajos de limpieza y sanitización de nueve establecimientos educacionales que resultaron inundados por los aluviones de la peor catástrofe registrada en Atacama. Se trata de las escuelas Isabel Peña Morales, Luis Cruz Martínez, Las Canteras, Abraham Sepúlveda, Bucará, María Luz Lanza Pizarro, Instituto Comercial Alejandro Rivera Díaz, el Centro de Educación Integral de Adultos, CEIA y el Liceo Mercedes Fritis de Copiapó. Autoridades regionales reiteraron la necesidad de tomar precauciones para el resguardo de la salud de la población, principalmente por el polvo que se produce al secar el barro acumulado producto de las lluvias, que puede afectar a los grupos de riesgo como adultos mayores, población infantil y personas con enfermedades alérgicas, respiratorias y crónicas. Para prevenir complicaciones, se recomienda en lo posible evitar inhalaciones, mantener las ventanas cerradas, utilizar mascarillas y usar anteojos como protección contra las irritaciones oculares. Por primera vez en su historia futbolística, Club Deportes Cobresal se coronó campeón del torneo de clausura del fútbol chileno. El título lo obtuvo una fecha antes del término del campeonato, tras vencer a Barnechea en el Estadio del Cobre de El Salvador. Más de 4.000 hinchas fueron testigos de la hazaña de los mineros, quienes dedicaron este triunfo a sus familias y a toda la comunidad atacameña que sufrió con el desastre climático que afectó a la región. Y en nuestra crónica de la semana quiero invitarles a revisar la realidad de una de las comunas más afectadas por este aluvión. Me refiero a Diego de Almagro en el trabajo que ha realizado el periodista Carlos Cepeda. Han pasado semanas desde que el río Salado arrasara con parte de la comuna. Diego de Almagro aún no puede recuperarse. Pérdidas humanas, casas devastadas y calles cubiertas de tierra son consecuencias de la tragedia. Una comunidad que todavía sufre al recordar. Aquí se ha estado trabajando, se ha estado trabajando conjuntamente con la municipalidad, se han dado al 100% lo que más se puede en recursos humanos para poder tratar de habilitar al Diego de Almagro y tratar de llegar a la normalidad. Pero no es suficiente. Hay personas, consejeros que viven en nuestro planeta, digo yo, que aquí lo están dando como que ya está casi 100% normal. Tú estáis viendo en terreno que en este sector todavía no hay electricidad, nos falta agua potable en este sector, en el sector cero que le llamo yo. Lamentablemente hay personas que no vienen a terreno, no se mojan las patitas, no están acá autoridades que pasan en el helicóptero y creen que en el helicóptero se ve todo bien. Mire, yo, no hay segundo que yo mire esto, vengo a mi terreno, veo, lloro, grito, son recuerdos. Imagínense que se me fueron todos los recuerdos de mi padre, cuánto luché, cuánto luché de mi padre, tres años postrado. Todos esos recuerdos se fueron, para mí es un dolor muy grande porque ya eso yo nunca más los voy a tener. No podemos estar normal si no tenemos agua potable, si no tenemos alcantarillado, si no tenemos las casas suficientes para la gente que perdió sus casas, si no tenemos los colegios funcionando. Por lo tanto, hoy día lo que se ha hecho, más que nada, es contener un poco la crisis, contener la emergencia y dentro de esa contención creo que hemos andado muy bien. A pesar del tiempo, la comuna aún no cuenta con agua potable y solo una parte de la población tiene luz eléctrica. En este contexto, la reconstrucción parece todavía muy lejana. Nosotros tampoco no tenemos ningún estanque, como se ha visto en otras poblaciones, como para poder tener un suministro de agua. La parte de alcantarillado, bueno, está todo el alcantarillado con arena, tapado. Y bueno, la parte de agua, en general a todos sabemos lo que está ocurriendo. Sabemos que también es algo, no una cosa muy corta. Bueno, en ese sentido hay que tener un poco de paciencia y entender. Tenía una linda casa, preciosa, que incluso la tengo de recuerdo ahí grabada. Y de la noche a la mañana viene este aluvión y me robó a todo. Quedé con los brazos cruzados en la calle. Pero gracias a la ayuda que me han dado aquí en la escuela, me han dado ropa, comida, alojamiento, porque no tengo en dónde llegar. Y mi casa, gracias a Dios que no se fue. Otras de ellas se fue. Pero la mía quedó el cuadrito nomás. Es la realidad de una de las comunas más golpeadas con la catástrofe, el mítico Pueblo Hundido. Que hoy necesita levantarse desde el barro y la destrucción. Con cerca de mil familias que perdieron totalmente sus viviendas, la comuna de Diego del Magro poco a poco comienza a levantarse. Sin embargo, sus vecinos y vecinas exigen la presencia de autoridades en terreno y una real y efectiva ayuda para la reconstrucción. Y con el río Copiapó de fondo queremos finalizar este resumen semanal de noticias, dejándolos por supuesto invitados a que nos sigan en las redes sociales y nos visiten a través de www.atacamaviva.cl. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!